En una audiencia que se realizó esta mañana, la justicia de Santa Fe puso fin a la causa de Patricio Gómez, el joven ciclista que fue atropellado hace tres años en la esquina de Mendoza y Avenida 27 de Febrero y cuyo conductor después se escapó y apareció seis horas después en una comisaría. Bueno, la justicia determinó la suspensión del juicio con una sentencia al conductor que consiste en el pago de 250.000 pesos a la familia de esta víctima que por el momento se encuentra parapléjica, como así también la suspensión de conducir durante tres años y durante un año llevar elementos no perecederos a un comedor. Para la familia la sentencia fue una burla y ya adelantaron que van a apelar la medida. La causa del accidente de Patricio Gómez se está cerrando de la manera menos deseada por sus familiares y amigos. Esperaban que la justicia actuara de forma imparcial y que demostrara que el poder no tiene privilegios. Pero se fueron de tribunales absolutamente decepcionados. Acá perdomino el poder. El poder hasta el fiscal estaba de acuerdo con Viaggioni. Cuando verdaderamente acá la fiscal que tenía que venir hoy era Carolina Paroli, vino otro señor, no sé el apellido, y se puso todo de acuerdo con la parte defensora de Viaggioni. ¿Qué se resolvió? Se resolvió nada, porque darle a Patricio, depositarle una cuenta que tiene Patricio, 250.000 pesos, y Viaggioni durante un año, un comedor, un comunitario de recreo creo que, durante un año llevar alimentos no perecederos para cumplir esa pena. Que es una pena que, para nosotros, que pedimos justicia, yo creo que a casa no lo conseguimos. Tenemos, no me siento bien para, porque Patricio va a quedar por un tiempo bastante prolongado. No sé cómo va a terminar Patricio la vida, yo siempre le cuento. A pedido de la defensa, se solicitó que se aplique el Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba, es una forma de finalizar un proceso penal. Entendió la jueza que se cumplía, conforme a la normativa legal vigente, los presupuestos formales y de fondo exigidos para conceder este Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba, que lo que hace es suspender el procedimiento con determinadas condiciones. ¿Estuvo de acuerdo? La Fiscalía dictaminó favorablemente, porque además de cumplirse las condiciones formales, en este caso concreto había que valorar las circunstancias en las cuales se produjo este grave siniestro vial, que con las consecuencias trágicas ya conocemos. En un estado de salud prácticamente irreversible, por los severos daños corporales, pero con algo de lucidez, según sus amigos, Patricio esperaba hoy un gesto de la justicia, que lamentablemente no llegó. Indignados, porque hace tres años que mi amigo Pato está en una cama de una clínica sin poder moverse, y hace un par de días nos enteramos de esta noticia, que iban a cerrar la causa, y la verdad que estamos sorprendidos, por eso estamos reunidos acá con los amigos, con la gente que siempre estuvimos ahí apoyando la causa, y la verdad que nuestro reclamo siempre es justicia, justicia, que se vea, que se revea esta causa, porque hay cantidad de pruebas, hay videos de lo que sucedió, y hasta ahora nunca se ha movido, nunca hemos visto ningún progreso en ese sentido.